¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Si es que sí, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Estas son las dos preguntas que van a poder responder las y los habitantes del Principat de Cataluña el 9 de noviembre de 2014. El presidente Mas anunció ayer lo que con tanta ansia esperaba la ciudadanía catalana, la fecha y la pregunta de la consulta popular que convertirá a Cataluña en un Estado independiente. Mas realizó el anuncio con el beneplácito de los representantes de los partidos CIU, RC, ICV y CUP, es decir, con el apoyo de una gran mayoría del arco parlamentario. Desde Euskal Herria Bildu hemos observado con gran atención e interés el proceso democrático iniciado por el pueblo de Cataluña. Hemos valorado positivamente todos los avances que se han realizado en Cataluña con el objetivo de la puesta en práctica del derecho a decidir y también hemos querido ser parte de cada una de esas iniciativas y avances. Así, hemos participado como observadores en las consultas que se han llevado a cabo y el pasado mes de septiembre participamos en la vía catalana por poner solo dos ejemplos. En este sentido, desde E.H. Bildu valoramos muy positivamente el que se hayan anunciado la fecha y las preguntas para la consulta popular. E.H. Bildu considera que lo que va a ocurrir en el Principate el 9 de noviembre de 2014 será un ejercicio democrático. Las y los ciudadanos van a poder decidir sobre el futuro de Cataluña. La opinión de E.H. Bildu es clara. Corresponde exclusivamente al pueblo de Cataluña decidir sobre su futuro. Así, consideramos que las amenazas vertidas ayer por el Gobierno español y representantes del PP y del PSOE dejan a las claras la esencia antidemocrática del Estado español. Lo que tiene que hacer el Estado español es bien simple. Respetar la consulta, respetar la decisión que va a tomar la ciudadanía catalana. En lo referente a E.H. Bildu nos reafirmamos en la necesidad de desarrollar nuestro propio camino. En Euskal Herria debemos desarrollar la vía vasca para la consecución de nuestro derecho a decidir. Para ello, tendemos la mano a todos los agentes de Euskal Herria para concretar y desarrollar entre todos nuestro propio camino que nos llevará a la puesta en práctica de un derecho básico y democrático como es el derecho a decidir. Euskal Herria Euskal Herria